Se nos quede sin hacer un pequeño aporte en este sentido. Estamos en Navidad. Y nosotros hablamos ahorita de transporte, de los conductores que tenemos nosotros con toda la deficiencia del mundo. Y si a esa deficiencia, a la poca formación, a la poca educación que tenemos nosotros en sentido general, no vaya usted a ver en la forma como nosotros conducimos en la República Dominicana, violentando todas las normas y reglas, porque aquí no hay reglas, digo, perdón, aquí hay leyes y reglas. Lo que pasa es que nosotros no la cumplimos. La violamos a diario. Aparte de eso, usted le suma que en esta temporada navideña, ya tengo entendido que el Ministerio de Interior y Policía abrió las horas de vender bebidas alcohólicas, no importa la hora, desde ya, y creo que hasta el 7 de enero. Entonces, yo quisiera que me dijera el Ministro de Interior y Policía o las autoridades mismas, cuál es el aporte, cuál es el beneficio, aparte de que las casas miguelas puedan vender grandes cantidades de dinero en bebidas alcohólicas, cuál es el aporte real al dominicano, al ser humano, que va a dejar esto a fin y al cabo. Eso que usted está viendo ahí, ese accidente que usted ve ahí, producto de un conductor embriagado, borracho, que impactó dos agentes policiales, Cero Romero, fallecieron los dos, y un tercero que todavía está gravemente herido. Ese es el resultado de abrir, de abrir las ventas de bebidas alcohólicas, donde ya se han expresado también algunos psiquiatras, donde dicen, aparte de todo eso, el daño emocional, lo que te invita la ingesta de alcohol de manera desaprehensiva. Miren, señores, y es decirles que en Estados Unidos y en los países desarrollados no ha disminuido el consumo de alcohol por las medidas que ellos han tenido, pero sí han controlado eso que ustedes ven ahí. ¿Sabes por qué? Ahora soy yo que te voy a decir que tú vienes con los ejemplos de Sirisa. No, no, de ahora soy yo. No, para decirte, aquí dicen, no, porque hay que proteger la compañía, los comerciantes, pero yo le estoy diciendo que no se ha perdido el consumo. Digo que ahora soy yo que te voy a invitar a ti, que siempre pone esos ejemplos, países desarrollados, los que usted ha visitado. No, pero usted dice, porque usted no visita países subdesarrollados, las vacaciones de Sergio y las visitas son a países desarrollados. Por eso voy a Asua, por eso voy a Asua y a diferentes... Porque el respeto que te merece. Tú vas con todo el área de provincia de este país, no tengo que ir a... Miren, usted va a Estados Unidos, que es el lugar donde los dominicanos más han visitado. Sí. ¿Verdad? Y usted, los licor, ¿verdad? Sí, los licor es solo. Los lugares de expendio de bebida. Están fuera de la comida. Usted va... Exactamente. Usted va a comprar la que usted quiera, pero usted la va a comprar para llevársela a su casa. A su casa. No para que se la vea en el camino, para que cause daño, muerte, manejando lo que es el orden y la educación. Que tú sabes eso y no la pones en el asiento de adelante ni en el asiento de adelante. La pones en el boleto atrás. Usted ni siquiera la puede destapar hasta que... No, la tienes que tener atrás. Tú mismo, sin nadie vigilarte. Sin nadie vigilarte. Eso se cumple al pie. Aquí no. Aquí es todo lo contrario. Aparte que no tenemos educación. Sí. Que sabemos que está mal, que no podemos... Ponemos en riesgo nuestra vida y peor, la vida de los demás, a la cual no tenemos derecho. Aquí se extiende. Pero, Víctor... Si es hasta las 12, hasta las 1 de la mañana, aquí ya 24-7. O sea, que usted puede andar borracho en la calle. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que dicen nuestras autoridades, el ministro... No, es que si es por el dinero, si es por consumo, si es para proteger a las empresas, déjeme decirle que en esos países no ha disminuido el consumo de alcohol, no lo ha disminuido nada a esa medida, pero si la muerte sí. Usted lo que tiene que hacer es comprarlo en el lugar que es exclusivo para eso y bebérselo en su casa. Y cuando se lo bebe en su casa, usted se emborrachó, acuérdese en su casa y no sale a crear problema en la calle. Ahora, aquí te dicen, dominicano, beba romo, estamos en diciembre, emborracha, eso no importa, ande en un vehículo como usted le dé la gana. El camarero te llama un taxi, si ve que tú te bebes más de cinco copas, él te llama un taxi. Oye, oye. Entonces, para eso, para eso no tenemos que ser un país desarrollado. No, es que le estoy diciendo el mismo comentario de ahorita, no hay que ser rico, no hay que gastar dinero, por eso no hay que gastar cuartos. Pero son las mismas autoridades los que están llamados a que se cumpla con la ley, los que te invitan a violarla. No, y que sabemos que somos el líder, somos como el sexto país de accidentes bajo consumo de alcohol. Porque si bien es cierto, si bien es cierto, señor Romero, que al momento de tomar esa medida, de disminuir los horarios de bebidas alcohólicas y de los lugares de expendio de bebidas, tener limitaciones en cuanto al horario de trabajo, podemos decir que sí, que se ha logrado mucho. Si se ha logrado mucho, démoslo así, vamos a ser más estrictos, en vez de ser... Cuando se quiera beber, que agarre y compre su bebida y se vaya a su casa y se la beba sentando en su cama. Le están diciendo, o nos están diciendo con eso, no hay problema, beba, beba. Y arranque por ahí. Porque si estas 500 mil fiestas que hay en los diversos lugares que tenemos nosotros aquí, ¿qué es lo que le están diciendo? Beba, y cuando usted sale de ese lugar de diversión, ¿para dónde usted va? A montarse en su vehículo con su familia y a poner en riesgo las de los demás. Entonces, yo quisiera que me lo explicaran porque no lo entiendan. Eso dará feo, porque si alguien quiere matar, no hay problema. El problema es que usted le lleva la muerte a otro. A otro. Sí, porque usted duele a sus hijos. Que no quiere. Usted está acostado y usted se mete con un carro en una casa y mata un señor que está acostado en su cama tranquilamente. Él no tiene la culpa de su bonita. Usted es dueño de la suya. De la suya. Y usted hace con la suya lo que usted quiere. Ahora, con la mía, con la mía usted no tiene que meterse. No, no. Ahora, se están metiendo. Claro. Y vaya usted a ver quiénes están metiendo. Víctor, pero los policías estaban bebiendo. Los policías estaban cumpliendo con sus debes. Y vayan. Pero vaya usted a ver quiénes se están metiendo. Las que están llamados a regular, a que las cosas sean como deben ser, son las que están invitando a violarla. ¿No que eso es una violación? Necesitamos solamente un poquito de educación, señor. Y ni dinero. No sé si necesita dinero. Porque es que uno lo ve, uno lo palpa a la gente. No, no, no. Yo no puedo. Ya me vi tres copas. Yo no puedo porque voy a manejar. Pero nosotros vamos a seguir llorando en el desierto. Con ese miedo que la gente dice. No, no, no. Pero no está habiendo guardia, no está habiendo policía. No, no, no. Y si me agarran. Y si me agarran. Reitero, vamos a seguir nosotros llorando en el desierto. Aquí se compraron un alcolímetro. Y están por ahí para hacer como hacer lo carajito, burbuja. Dos cosas. O sea, eso tiene su nombre, como diría alguien. Frankie Mademé de Ranciere. Su Harley para patrullar los barrios. Sí, sí. Oye. Bien, eso primero. ¿Dónde están? Bien, gracias. Y los alcolímetros, que fue un negocio jugoso que se hizo. ¿Dónde están? Muy bien, gracias. Eso que se anunció con bombos y platillos. Vamos a tomar un alcolómetro para... Se hizo una prueba. O tres pruebas hicieron. Señor, aquí se mide la velocidad. Hicieron fotos. Cuando una gente quiere picar algo. Pero la velocidad debe ser controlada siempre. 24, 7 y todo el tiempo. ¿Quién explica eso? Nadie. ¿Ah, sí? Están listos ya. Uno se fastidia cuando ve a una gente midiendo la velocidad. Porque dice, mira este, midiéndola hoy. Así es. Como que los accidentes tienen su cálculo. Dicen, mañana va con un accidente. Vamos a pasar entonces a los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales.